Bailo, bailo, cantamos hermosas cantigas No me un pranto, amigos y amigas Amigos y amigas ¡Amigos y amigas! ¡Que vay chado monte, o noso cerviño, que canta cantigas, en la ría de Vigo. En la ría de Vigo, en la ría de Vigo, en la ría de Vigo. Bailo cantando hermosas cantigas, no me un pranto, amigos y amigas. Amigos y amigas, da nosa terriña, cantade cantigas, da terra que miña. Amigos y amigas, da terra que miña, cantaba el aonde, o seu cervo amado, que baixa do monte. Amigos y amigas, que baixa do monte, o noso cerviño, que canta cantigas a beira do miño. La ría de Vigo, la ría de Vigo, la ría de Vigo, la ría de Vigo.